Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Pero también la vida nos sujeta porque precisamente no es como la esperábamos. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Cariño? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ver si recordar que yo también he cambiado. Gracias por ver el video. Gracias.